Amigo, yo necesito un vasito de té. Permiso, hermano. Sí, sí, después de con vida se lo voy a agradecer. Ay, qué caliente que está. Yo vivo muy lejos, muy lejos. Yo vivo a 70 kilómetros de un pueblo. 28 kilómetros de mi casa, por la tierra, hasta la ruta. Todo horripio. Claro, entonces la persona me dice, ¿qué dirías de acá? ¿Porque estás escondiendo o no? Porque acá en el medio del campo se puede beber y disparar. Me dice, ¿cuál es su sueño? Y no se entera nadie. ¿Cuál es su sueño? Que en la tele les digan, hace tres días que intentan allanar la casa de Ricardo Iorio y responde con bala. Chate, está. No, lo erré, lo erré. ¿Viste cómo está este punto, no? Después me dicen a mí, Giles, pero yo soy rockero. La concha tú vas, de este está tan apica. Ahora yo soy consciente de que si a mí me dan un infarto, un HB, yo muero. Porque ahí no llega la ambulancia. Porque el campo es muy bonito, pero también a veces te dice, toma a punto. Te pone en situación. Dice, lo más importante creo que tiene la vida es esto, decirte, Yayo, te quiero, amigo. Ahora que estamos, porque la vida se goza cuando para pinta. Ten. Vaya, un trofeo de un premio, pero qué porquería, es un Gabel.